Y con mucho sentimiento Quiero besarte y no soltarte Que lo asimile, que soy tu dueño Que no lo quieres Déjale claro que yo te amo Y necesito verte conmigo Caminando de la mano Porque no ejecutamos la acción Que su llama adentra al buzón Mientras tú y yo nos amamos Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más detenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Que se canse de llamar Que se canse de llamar Pa' que entienda Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Entienda que hay alguien más Gracias por ver el video Gracias por ver el video